Ahora, tu intención es regresar a Alianza Lima la próxima temporada, siempre y cuando el equipo íntimo regrese a la máxima división, a la primera. Sí, creo que esa es la intención de todos, ¿no? De poder sumarnos. Estoy seguro que va a ser este año porque Alianza va a armar un equipo muy competitivo para estar nuevamente donde se merece. Y bueno, sumarnos sería para mí especial también por el esfuerzo que hizo la institución por buscarme y por tenerme en el club.